Hola, muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Izquierdo y hoy me acompaña Julio Nava. El tema de esta tarde es la bifurcación que va a existir el 1 de agosto en la red de Bitcoin. Julio, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Guillermo. Vamos a hablar de CWIT versus Bitcoin Unlimited. Esto me recuerda mucho a la película Civil War. Es por eso la imagen. Porque tenemos dos bandos. Tenemos dos bandos los cuales son jugadores muy importantes en el Bitcoin. Tenemos el equipo de Bitcoin Core que respalda la propuesta de CWIT 2X que está planteada en el BIP 148. Y por otra parte tenemos el equipo de Bitcoin Unlimited. Cuéntanos, Julio, ¿qué va a pasar el 1 de agosto en la red de Bitcoin? El 1 de agosto vamos a tener que Bitcoin cambiará su paradigma. Algo que quieren hacer es cambiar el tamaño del bloque de un megabyte a dos megabytes. Pero la pregunta central es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Si vamos a cambiar el código desde su raíz o se va a rodear el código para que entre en funcionamiento esto? Es el gran dilema, el cómo hacerlo. Ok, pero antes de responder el cómo hacerlo, la pregunta es ¿por qué hacerlo? Entonces, ¿por qué quieren estos dos equipos cambiar la forma en la que opera Bitcoin? Recordemos que una manera en la que muchos usuarios obtienen Bitcoins es a través de la minería. Ok. Por cada cierto número de transacciones que se revisan, se les otorga una cantidad de Bitcoin o Satoshis, una unidad. Pero, si siguen con este ritmo de estar checando, los Bitcoins van a alcanzar su tope muy rápidamente. Una manera de alentar este proceso es cambiando el tamaño del bloque. Ok, pero también cabe recordar que la principal razón es por la operabilidad que hay en la red de Bitcoin. Actualmente, porque el tamaño del bloque es de un megabyte, hay que recordar que un bloque es aquel objeto en el cual se almacenan todas las transacciones en el blockchain. Entonces, se almacenan en bloques de un megabyte actualmente. Y lo que sucede es que este proceso hace muy lenta la red, muy lenta las transacciones. Ya que los mineros están operando, la gran mayoría en China, con precios de luz muy bajos. Y operan a través de Antminers, que son máquinas especializadas a través de ASIC para minar Bitcoin. Esto ha abaratado mucho los costos y hace que la minería de Bitcoin sea un negocio redondo para ellos. Pero, por otro lado, no se ha escalado mucho la red. Entonces, las transacciones han tardado mucho tiempo en llevarse a cabo. Antes tomaba alrededor de 10 segundos entre una transacción... Bueno, entre ser registrada la transacción y ver el resultado reflejado públicamente en el blockchain. Actualmente puede llevar hasta 25 minutos, 30 minutos, lo cual le quita un atractivo muy grande al Bitcoin. Entonces, vamos a analizar las ventajas y las desventajas entre Segwit y Bitcoin Unlimited. Empecemos con la ventaja de Segwit. Bueno, van a modificar los tamaños del bloque, como ya dijimos, a través de un código más fuerte. Este código es el Segwit, obviamente. Y tenemos que recordar que se va a llevar a cabo a través de un Soft Fork. Un Soft Fork es una capa de código construido arriba del código original de Bitcoin, lo cual va a ser... Bueno, primero va a sellar unos huecos de seguridad que tenía por ahí Bitcoin. Y, obviamente, el objetivo principal es aumentar el tamaño del bloque. Pero hay que ser muy específicos y muy claros en el punto donde no se va a modificar el código original. Esta parte del Soft Fork va a seguir operando bajo los mismos nodos de Bitcoin y va a mantener intacta el legacy o el camino de bloques que se tenía. Por otro lado, tenemos lo que es un Hard Fork, que es lo que propone Bitcoin Unlimited. Cuéntanos, Julio, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es un Hard Fork? Se trataría de un cambio más agresivo al código de Bitcoin. Sería cambiar los nodos por donde opera este código para implementar el nuevo tamaño de los bloques. Ok, bueno, hemos visto noticias donde Bitcoin Unlimited dice que esta es una solución a largo plazo. Pero bueno, estamos hablando de que el Bitcoin tiene menos de 5 años de existencia. Entonces, yo creo que hablar de largo plazo es algo muy, muy aventurado por parte de Bitcoin Unlimited. Entonces, no sé, ¿cuál sea tu perspectiva en esta decisión que se plantea llevar el 1 de agosto? Bueno, recordemos que ya han existido bifurcaciones de monedas y monedas grandes como con Ethereum. Y resultó que ambas monedas, Ethereum Classic y Ethereum, ambas repuntaron, se han mantenido. Sin embargo, la decisión de Bitcoin puede ser algo decisivo para los usuarios que no tengan la fortuna de apoyar la moneda indicada. Si es que alguna de las dos termina con una decadencia. Esto es muy importante, ya que pone en riesgo el capital que mucha gente tiene invertido en Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer o qué precauciones podemos tomar para evitar esta bifurcación? ¿Existe algo que nosotros como usuarios, tenedores de Bitcoin podamos hacer? Claro que sí. Podemos almacenar nuestros Bitcoins ahora que aún es tiempo en una Cold Strash o una Paper Wallet. Que nos permitirían que al momento que se da esta bifurcación, nuestros Bitcoins están a salvo y con nosotros. Y una vez que nosotros los volvamos a reingresar al sistema, nos daríamos cuenta que tenemos el mismo número de monedas, tanto de BTU como de BTC. Ok. Y esto nos permite jugar en los dos bandos. Ok, esto es muy interesante. Y de hecho hemos visto que muchos exchanges, lugares donde se transacciona Bitcoin, todavía no han decidido por qué software, hardware, bueno, por qué camino tomar, ¿no? ¿Qué legacy van a seguir? Si van a seguir el camino de Bitcoin Unlimited o el camino de Bitcoin Core. Entonces, estimado auditorio, nosotros les ponemos y les presentamos lo que va a pasar el primero de agosto. Este es un tema muy relevante si tienes Bitcoin en algún exchange. Mi recomendación, nuestra recomendación es, retira tu dinero del exchange. ¿Pasa estos Bitcoins a una hard, bueno, a un cold storage, a una hard wallet, donde tú tengas tus llaves privadas y donde tú decidas por qué, bueno, si existe la bifurcación, qué moneda seguir? En dado caso de que exista, puede que a través de una cartera como es Electrum, puedas tener las dos monedas si es que llega a pasar esta bifurcación. Actualmente vemos que Bitcoin Core y más bien Segwit tiene por ahí del 73% de los nodos corriendo. Obviamente se necesita un 95% para llegar a este consenso y que la comunidad siga nada más esta línea de Bitcoin Core, pero no sabemos qué va a pasar. Estamos a unos cuantos días y si tú tienes dinero invertido en Bitcoin, mi recomendación es ingresa tu dinero en un paper wallet. Si no sabes cómo hacerlo, consulta en la parte de abajo de este video, donde vas a encontrar un tutorial. Por nuestra parte es todo. Si tienes alguna duda de qué carajos es el Bitcoin, consulta tu video. Si quieres saber más acerca del hard fork, soft fork o más información acerca de Bitcoin, abajo dejaremos muchos links. Muchísimas gracias, auditorio. Muchas gracias. Solamente toma tus precauciones con tus Bitcoin. Recuerda que los exchanges y algunas páginas como Bitso van a estar emitiendo comunicados para saber qué parte tomarán. Y si no lo hacen, retira tu dinero antes de que sea demasiado tarde. Cuídate y cuida a los tuyos. Hasta la próxima. Chau.